Welcome people, bienvenidos a un nuevo video del canal al habla circronos y bueno os traigo un juego nuevo se llama Duke game es un juego que nosotros hemos comprado para jugar con los amigos hay un modo de juego individual no lo he probado todavía la verdad es que hemos jugado un día y básicamente se dedica a luchar entre nosotros vale con patos si habéis escuchado bien con patos es un juego que es muy gracioso y os voy a poner un resumen de los combates del primer día vamos a disfrutarlo mira mira guay 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 wow este jajaja 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 Esa es una gran bola, ¿no? ¡Oh! ¡Chico! ¡Oh, que me han atrapado! ¡Oh, no, no, no! ¡Espoyito! ¡No, no, no! ¡Oye, va! ¡Me he caído solo! ¡No, no, no! ¡Joder, tío! ¿Qué haces disparando cajas? ¿Cómo se coge esto? Dispara cascosito ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! ¿Cómo es eso? ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Pues yo te voy a tirar una piedra! ¡Oh! ¡Habéis matado a cabrones! Ah, si tiras un arma también lo matas, eh ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te salvas! ¡Wang, wang, wang! ¡Oh! ¡Mira el gorrito! ¡Mira el gorrito! ¡Poing! ¡Poing! ¡Se me ha caído el gorrito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que yo no se... ¡HOLA! ¡Jajaja! 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 No, no está dos veces igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La misión, cabrones! ¡No me tienes una caja a mí, eh! ¡Gracias! Apreta el botón de disparar, cuando lo cojáis, un chepac, tienes un chepac, vuela, vuela, vuela Una mierda Madre, no estoy ¿Y esto qué hace? Hugo Ahora, te vas a por cuba ¿Esto qué hace? ¡Hugo! ¿Te lo has matado tú? ¿Me he matado yo? ¡No! 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 Estamos sin balas, esa puta arma Una mierda para el camino, ¿lo habrá? ¡No! 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 ¡Hala, chaval! ¿Dónde estáis? ¡ARRR! ¡ARRRR! ¡ARRRR! ¡SS! 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 ¿No? Esta pizza persona de mierda Sí, vale Me he matado yo Estaba ahí entre todo el humo Qué bueno Mira el tronco ¿O es que es el tronco? ¿Qué va a ver tú? ¿Qué te reviento? Vale, ¿cómo me han matado? ¿O no? ¡Vení! 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 ¡Dice! ¡Vení! ¡Hancha, Té! ¡Ya no! Hejajajajajaja y no sabía como iba eso Oigo 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 ¡Muerda! ¡Con qué daño tengo! ¡Nooo! ¡Wuuu! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No se deja moverse, tío! Mientras recarga ¡Venemos las carmas! ¡Venemos las carmas! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Alguien! ¡No! ¡Gracias por ver el video!